Dale, ah, ya la he dado, ya la he dado, voy a morirme por rato, no pasa nada, te voy a ganar yo, ya me voy a matar más que tú, para el que vea este vídeo hay que aclararle que tú eres arriba y yo soy abajo, ¿no? Claro, Cristian López en posición, se presenta, este, a mí no me gusta, y ya está empezada, eh, un montón, que no se muere, tío, ¿dónde vas? ¿Ya estás matado? Sí, no se moría. Joder, me ha matado un cobarde, ha venido por detrás y con un cuchillo jamonero, otra ola, ¿dónde vas? Un sasso, está entrando una casa solo, un sasso, me marca un punto por aquí, eh, que, que lo, que, que lo zarta, hola, hay una calaverita ahí, No! Me pongo de parar en el mío, ¿sabes? Toma, si te la caño. No, no lo ha matado Ah, vale, son una puertorera Era mío, señores ¿Qué haces arriba de tu montado? Parece George de la jungla George, George, George ¿Por qué? No me he dejado sin feliz Yo quiero seguir hablando Venga, es 26 balas, dame algo ¿Dónde vas? Creo que te he vengado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mierda Mierda ¡Fuero, normal! Ahora para que me toque morir Mira ¿Por qué nos matan? No, no le he hecho nada Este es mi sitio Uy, me asustaba Están tontos Mierda Lo pasa por tonta Joder Estoy dando vueltas en círculo Persiguiendo uno Es que no lo veo Ah, aquí está Era un punto rojo Que salió antes Lleguemos la barbacoa Pero está... Dejalo ¿Qué soy yo? ¿El que me lo ha dado? Toma por mí Toma Ya verás Buen trabajo Ha sido una misión perfecta ¿Sí? ¿Soy perfecta? ¿Sí? Ay, no me digas que se va a quitar Ahora Que yo me quiero ver En mi momento de esplendor Me calles nada Tú no tienes ni esplendor ni nada Sí, yo brillo Yo soy como el oro Cuando se lo encuentran las minas ¿Brillo? ¿Qué moneda es esa? Caluduriero Tienes todos caludurieros No vale Es que es una C Caluduriero Es caludurieros Es caludurieros Me cuelgo más tonto ¿Eh? Sí Pasa con Simón Y no muere Bueno, pero asisten los zombis Y te dejarra y te comen Dos o menos En el modo de Warfare 3 Más campero En el Black Hawk 2 no había tanto, ¿no? O me lo estoy inventando Y había unos cuantos también Sobre todo había como una central En una tienda gigante O sea, en el modo de Warfare 3 No, Warfare 3 era la locura ¿Dónde fue? Había uno Detrás de una maceta había uno En una rama de un árbol había otro Se propagaban como Z Son esporas Yo prefiero... Un otro El L96 Un otro El Wadomi ¿Por qué? No tiene tantos retrofers Pero tiene que meter dos tiros Bueno ¿Y hay alguna cera también? El PSG, ¿no? El EDA de Y, no, está muerto ¿Tú qué no sabes? No sabes Una chica se ha desconectado ¿Hay algo que tú no me has contado? Tiene un amante ¡Ve a internet! No sabemos que estaba ahí Claro, claro, claro Inferalidad, escaloturiana ¡Disfruta, más! ¡Queda! ¡Que voy! ¡Cuidao, que voy! ¡Me cago en...! ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es el que está hablando? ¿Es un bebé? ¿Con qué chus? Voy a hablar todo lo que yo quiera Puto Vale, creo que no he matado nada Nada Las moscas dan pena Ay, qué bueno Mira a dónde, tío Mira dónde está el mamá Otra, está ahí abajo Te voy para allá, nada más que para matar ¿Qué te vas a decir a dónde, tú? Muy bien He visto algo El pitufo Ay, que tú también estás aquí ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? Una familia de convictos ¡Ay, socorro! Ni convictos ni nada Que me están matando Por mi culpa Mira a dónde vas Que no lo ha matado ¿Dónde vas? Las balas son de papel ahora Te voy a hablar Futun pods ¡Ay, qué bueno! Hablando InfinВО Visencia al otro Es que yo no puedo Y tú eres el líder ¿Qué durum eso? ¡Hala, por detrás! Yo voy a dejar el rifle un ratito Y me he hecho un siga Cuidado por ahí Hágame Mierda 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 Me estoy poniendo nerviosa Hay uno en tu sitio, ¿vale? Ya está Este es tonto Siempre repite Lo perdí Que no puedo pedirlo al paquete Hay uno buscándome No me gusta Dos buscándome Pues venga ya No Hostia, subió por mi Esto es de mala persona A que si Yo estoy feliz, no hace daño a nadie Pues ya está Se acabó Muerto ¿Qué pasa? ¿Nos sube aquí? Yo me he vuelto a la camperita En esta pantalla Han vuelto como Como un muñeco de plástico Ah Pues corre tú Hostia Cuidado, ¿tú tienes la logra allí? Sí Tiro a la cabeza La primera vez que me pongo en tu sitio Mira Mierda No, no Tati Y ahora Tiene que haber visto a ¡Ah! Allí Hijo de culo. Es uno que le gusta subirse. Cuidado que por la... El edificio que hay por ahí por la derecha, gente. Roce. Los vuelos. Claro. A veces están detrás mía. Y yo aquí... Con el culo los descubiertos. No me voy a ir de aquí. Que tengo aquí paquete. Voy a pedir paquete. ¡No! No me pasa por irme. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Me caes... Un paquete. Te sirve de cebo. Joder. Ahora ha venido otro Otro Veo tres Hay que ver a otro ¿Para montar la grúa aquí o no? ¡Ostras! ¡Francazo! Alguien me ha metido No sé por dónde Mira, ¿ha visto? Le he metido poco el tiro, ¿verdad? No lo he visto Vaya mierda juego, tío ¿Lo hemos ganado? Un tiro de cerca al pecho Y tú mata más que yo, mata a 15, no deja de quejarte ¿Y qué? Bueno, porque a lo mejor en el pecho tiene una placa de meta Una placa, eh Eres el que me mató Y ahora desaparece El internet Respira En verdad yo no, no pasa esto Pero en verdad yo no, eres tú un pro Esto de Harry Potter no pasa Le lanzo un flipendo Flipendo Voy a ir por la vida Ahora al principio me van a matar porque voy a intentar El pelo juego del hambre Mucha gente al principio Te voy a ir Concentrense en la misión Ya, que aparecen dos o tres Ya he visto uno Pero que la gente deja de lanzar cosas Por Dios Eso Tonto Eso, todo el mundo aprovechándose de mi éxito Para adentro, camaradas ¿Ya está en posición? Sí Tiene nada, ¿no? Está miedo Tengo miedo ¿Dónde están? Estaban muy grandes Muy grandes Se recorren tres carreteras ¿Qué miedo? Es que estoy dando vueltas en un Un pavo Ah, eso es uno Parecía un feto ¿Qué haces? ¿Qué? En algún sitio va a caer ataque de napalm Ahí Va a salir por el otro lado Salí ¿Puedo ir para acá? Vamos a ver Tengo que tenerlo yo para allá Kirina No te dejes engañar No salgas de tu escondrijo Tienen que estar por allí ¿Aquí hay uno? Ya no hay uno ¿Qué hice? Ea, ya, ya Ya viene a ocupar mi sitio Ea, ea, ea Dos euros la entrada Hostia Sniper Sniper Es que han matado a uno delante mía Ya lo vi La torre Ya la está muerta Estaba tumbadito Te voy a la posición uno, soldado Ok, mueve el tío Bueno, pues vuelvo a la posición dos Me quedan tres de balas Si te mato te vuelvo a la tuya ¿Dónde están? Yo sé ¿Qué les pasa hoy? ¿Tan tímidos? Mira que han quedado todo el rato La parte esta del principio Aquí en medio Sí, por allí La primera vez que veo yo eso Estamos conmigo Están todos allí No quiero arriesgar Ha matado a uno por aquí Ah, no Yo vi por aquí Te veo ¿Qué hay uno ahí? No están por aquí Ahí va ni nadie En cuanto te vayas tú ¿Dónde tú estabas? Aparecerán tú Toma, morterazo Le he dado Ha muerto con letardo No, en tu sitio No, no, en tu sitio Madre, me quito Eh, me está disparando a mí Creo que la han matado ya Joder, qué susto Ah, yo que sabía Perdóname Me estoy quedando escasa Mira, lo han quitado Ah, estoy viendo dos más No, deja de quitármelo No, deja de quitármelo Estoy nervioso Mira, hostia Que le he metido un tiro Le he metido antes en todo el peso Tú, ¿qué estás disparando? ¿Dónde mismo que yo? Sí, no moría Voy a pedir paquete por aquí Escondida Pues me quedan tres balas A ver si hay munición Uy, ha quedado un segundo No sé Una torreta ¿Dónde la pongo? ¿La ventana? Yo tenía que robar un arma De un cadáver En serio Yo Yo Bueno, ese no es mío Bueno, me están dando punto Pues yo lanzo un cobra Mira que el cobra te los está quitando ¿Había dado todo? Sí Vamos Oh, vamos Joder, a mí me los está quitando también Estoy viendo uno Me está escapado Me ha matado ¿Dónde pongo yo la torreta? Tío, pisha ¿Estás en usted? Voy a poner que sí No puedo poner nada Yo no Yo no soy Ahí mismo Lo voy a dejar Aquí hay un par de balas Ya, yo cogí un Un arma de un enemigo Yo tengo que coger el carrenial Y yo No he muerto ni una vez ¿Y tú? Es la primera vez, creo, me pasa eso Pero yo maté menos que tú, seguro No he podido echar tú el cobra, ¿eh? No, no he echado nada Ay, tranquilo ¿Pero te vas a despedir de tu fan? Te vas a despedir de tu fan 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 te da tu fan de 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 tu fan de